¿Ya? Aquí clipe muy chingón Me mueve la cabeza ¿Y eso no importa cuándo vayan o qué? Esto va... no ¿Cómo van esos o qué? ¿Qué? Los tornillos Aquí primo Por eso, pero ¿cómo? A ver ¿Dónde sea? Sí ¿No importa dónde sea? No importa ¿Y ese del medio lo puedes conectar en una orilla también? Sí ¿También? ¿Cuál? Ese que estás atornillado también lo puedes poner en una orilla Ah, el del... no El del medio, el cable del medio siempre voy a ir en el medio ¿Y el otro? Los otros Pues a la orilla primo Ok Entonces es la conexión de una... Ahí está Ni un cable, ¿verdad? De las cosas Sí Un profesional primo Dale No se necesita ser profesional Nomás poner bien atención a las cosas En lo que está haciendo uno Eso Excelente Hayas Hoy Ahí está Es Consejo карnaje Si Hayas este es en la rajadita, Kira, una rajadita que tiene, ah si, tiene dos para eso, uno más uno, uno más uno, porque acá va a ser el tornillo primero para todos los que quieran aprender aquí, es fácil raza, es fácil el trabajito este, no es nada complicado, simplemente hay que poner de nuestra parte siempre saludos el problema va a ser aquí el auto, que ya no me dio aquí, voy a poner el tornillo este, ándale para abajo, ándale agárralo así ves que fácil, que se suscriban y que le den like, si, aquí todo se puede, nada más es cuestión de uno echarle ganas a veces donde la vas a poner, allá, ya, se la va a poner acá, sí, vamos a darle sigue grabando, sigue, sí sí se le va a poner, ahí sí bueno mucho cuidado, la pausa todos con cuidado, todos que así ah ¿Se prendió? Ahí está Mira nomás qué chulada